Aplicaciones del producto escalar Bueno, calcula el ángulo que ya hemos hecho de dos vectores y la que hace la cancelatividad dice, te dan dos vectores U, esto es tan fácil que no me da vergüenza, pero bueno Hombre No tiene esto bien Calcula lambda para que sean perpendiculares Para que sean perpendiculares, el producto escalar tiene que ser 0 El producto escalar es 1 Sería 1 por lambda, lambda menos 1 La W es la W, ¿no? Sí, bueno, pero aquí pone W W, ya está Entonces lambda tiene que ser 1 Si lambda es 1, los dos vectores son perpendiculares Puede ser producto escalar es 0 Chupado, ¿no? Joder Vale, si yo creo que era fácil Otra cosita de esto os vamos a ver o Gracias.